Música 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 La cubierta como torno mi gran Y una de ellas es contra de mi desgracia Y si al rato me dirán que estoy llorando No te pides a quién es un niño y me voy a mostrar Y si al rato en el paciente Cup made a col extra Tú me pleadas a quien me voy cuando aman el terrón Y arriba, arriba y arriba de esta carne ¡Viva! 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 ¡Viva!